Y como estan gente de la comunidad de Geometry Dash El Pepe Ah si me instale mods Osea no se si muchos sabran que ya sacaron mods en Geometry Dash y pues Si este video llega a 10.000 vistas Veo como instalar mods Osea no se como se instalan No se donde los consigo No se en que version se pueden poner No se nada de eso pero igual investigo Y hago un video sobre eso Que existe mods que me instalo Osea tengo hasta una jodida tienda En el Geometry Dash Como si fuera Fortnite Bueno Siempre ha habido la tienda Osea donde si tu conseguias las peloticas esas azules Te comprabas una skin o no Pueden ver es estatico nada mas Y no cambia el gameplay Osea esta totalmente normal como pueden ver Ah Se me olvido desactivar ese Y si Que Le puse un mod donde El cubo atravesara las cosas Osea todo O que O que no se puede morir basicamente Tienen los mods Que puedo jugar las otras versiones de Geometry Dash Si aunque osea Osea esas versiones son gratis Asi que no se de que tiene eso de increible Pero bueno El maldito Press Star Necesito uno de esos Ven no le cambia nada dentro del juego Asi que bueno El dia de hoy nos vamos a No mames No mames Bueno Tal vez mi geometrías parezca mas tu nieo que tu auto de GTA V Pero hey Son mods El dia de hoy nos vamos a pasar Dora la exploradora O mas bien Por que Osea Por que Dora la exploradora Dime una explicacion Explorer Y por que dice beta Porque esta es una beta Y cuando ya salga este video Ya esta el modo normal Osea Explorer sin decir beta Y si se preguntan De por que carajo Tengo hasta el 20% Del modo practica Se ve sencillo Yo lo veo sencillo Bueno XL Yo estoy listo Ustedes tambien 3 coins Asi que Vamos a completarlo Cuanto creen que Habra tardado en terminarlo Yo creo que 3 5 horas Let's go Bien Ahora si Explorer Por Ya la cague Tantos años Para esperar Para jugar esto Y por fin Dos personas Se le ocurrio Hacer su version De Explorer Y poder jugarlo Aunque la parte Bueno Se avanzo Un poquito Y avanzo El 11% Asi que Yo creo Que no es Tan dificil Creo yo Dios mio Bien Como iba diciendo Esta parte Que sigue De verdad Es muy jodida De la duda Practicar un chingo Hasta lo mismo Los creadores Me dijeron Que lo practicara Esta parte A ver La practique un huevo Me tiene que salir a la primera Bueno tal vez Si esta un poco dificil La practique un chingo Se lo juro Yo como mas de 300 intentos Aca Ok esta es la parte dificil El no se Si es un poco dificil La verdad Pero osea Esa parte La otra Creo que es mas sencillo Solamente estar pendiente A ver Otra vez Como no Esta es Esta es Uy si Uy no Uy dios Por fin Por fin Si Lo peor es que no se que sigue Después Voy a intentar cagarla Esta le estoy picando Vamos allá A la primera papá A la primera A la primera No No Si yo lo jugara Cuanto creen ustedes Que tardaría en lograrlo Yo creo que Capaz unos 6 7 Años Otra media hora Para pasar esa parte No Cochinada de waves Cochinada Porquería Una eternidad Mas tarde Uy si Uy si 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 Y aquí No se que sigue Uy dios mio Que hermoso Si Si Creo que tardaría Yo como unos 6 o 7 años Creo yo En terminarlo Ok No esta jodido Eh Oh dios La musica Es genial Oh Oh No se ni como Le esta haciendo Y me cago En su 35 Nada mal Nada mal Para no saberle Aunque es algo raro Yo recuerdo Que hay un jefe Si se puede ver Y no sigue Ah bueno sigue el wave Pero no se ve esto Nada esto está mal hecho Uno de diez Y no leo lloro Opale Me lo pasé todo Por inercia Ok Llegamos a esta parte Otra vez del wave Como si ven Las telas Ilumina Porque me instalé un mod Que ilumina las telas Oh wow Y eso ayuda En algo O que Se ve exquisito Joder No Ah ¿Me memorizo O no la musica? Hoy me estan pasando Cosas raras Yo queria grabar normal Pero no Me puede pasar Cualquier pendejada Asi como Cuando se me exploto El PC Ahora que me acabo De dar cuenta No he visto ninguna coin Y eso que ya llega Al 34% Si no la agarro Yo si que va a venir El rarito Y me va a decir Por que no agarre la coin Ok Se imaginan Que lo que pasa Es que simplemente Esta en una parte Y el simplemente No la ve No me jodas No me jodas Paso de largo El maldita Tampoco ni se hablar Vamos Vamos Esta la buena Esta la buena Esta la buena Carajo Esta la buena Si 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 No se que estoy haciendo A ver A ver Que sigo aca Bueno Esta parte se ve fácil Salta Salta Hay una coin Como se agarra No Uy Uy Bien Bien Oye Esta tan fácil Allí Siento que con eso Es que Por alguna razón Me parece Un animatronico De Five Nights A Freddy's Tiene como Los dientes Aquí Adentro Como los Como el esqueleto Metálico Que tienen los animatronicos No se si me entienden Antes de continuar Les quiero mandar un saludo A los nuevos miembros Del canal Quien son Julio Pro Suleyma Anayeli Rodríguez Rodrúvez ¿Por qué tienen nombres tan largos? Y por último Matías Díaz Y bueno Esos serían todos los saludos Por el día de hoy No olviden que si ustedes También quieren un saludo Solamente tienen que unirse A los miembros del canal Y bueno Sin más nada que decir Continuemos con el video Ay no me jodas No me jodas Yo solo salté por saltar Ahí está el jefe Abre los ojos papá Que te viene tremenda Miren ¿Saben qué es lo bueno? Que yo puedo pasarme esta parte a la primera Ojo Sin cortes Sin cortes Sin cortes Mijo Ahorita se muere Opa No Uy 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 No mames Se va a venir O que chinga Espérate Me toca el jefe Dale papá Ahora sí Se te vino Eso sonó mal Se te vino el bro Ay ese copter Y me lo pega a la primera Me pega el pepazo a la primera Fue como Hola Hola Pa Voy a ver una pista Voy a ver una pista Aquí intentaba adivinar Cómo se agarraba la coin Para eso Ok Vi algo Vi algo Hay un suelo Me tengo que dejar caer Bien Arriba no Arriba no Por el suelo carajo Eso Ahí está la otra coin Wave Medio 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 Uf 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 Uy Dios mío Me va a dar algo en los ojos Me va a dar una epilepsia O que chingados Oyo y papá Estás con el mejor del mundo Si señor Que sigue Que sigue Yeah Yeah No Yo creía que era robot ¿Saben lo que más me gusta De reaccionar a personas Hablando de Geometry Dash? Es que O sea Tú los ves Y les puedes decir Jaja Que pendejo se murió Cuando tú sabes que simplemente Tú no vas a llegar Ni al 10% ¡Robot! ¡Debido ser robot! Estoy muy orgulloso De mis habilidades Sin modo práctica Me cago Cuando salga la versión oficial De Explorer Voy a estar jugándolo Una y otra vez Solo por la canción Aunque bueno También está Dash Que a muchas personas Les gusta también Aunque a ver Dash O Explorer ¿Cuál es mejor? En música No, no escuché bien Oh no Me dio ganas de miar Me dio ganas de miar No puede ser Justo ahora Vejiga estúpida Te dan ganas de miar Uy Dios Tengo una ganas de miar increíble Bien Me lo puedo pasar Me lo puedo pasar Se lo va a pasar Con el chorrito El chorrito Del mio saliendo De los pantalones ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Me voy a miar Me voy a miar Me voy a miar No Me meo Y se muere Y se muere En el mismo lugar Me meo Una mierda más tarde ¿En qué iba? Estúpida araña A ver Yo creo que ya sé Cómo agarrar la coin Ya sé cómo agarrar la coin Ya sé cómo agarrar la coin Acá salta 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 No No Pero ya vieron Ya vieron Bien Está la buena Bien Ahora sí Las pistas de blue Papá A ver Yo creo que ya puedo agarrar la segunda coin Está arriba Es muy evidente Pensé que tenía un poquito de habilidad A ver La agarro La agarro La agarro La agarro No No puede ser No La pague por los huevos El cuerda araña chiquita Quédate quieto Ahora Vamos Sencillo Papá Esto es regalado Esto es regaladito No Yo en esa parte No paso nunca O sea Imposible Uy 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 Me marea Oye esto Último coin ¿Qué es eso? Esa onda Esa onda rara Que pasa No sé si es un mod Que puso Es parte del mapa Pero Dios mío Eso me da No sé qué me hacen los ojos Pero siento que me va a dar Epilepsia Me lo pase No No Creí que salía a la derecha ¿Quién se le ocurre? Ey Vamos a colocar que salgan por la izquierda Izquierda Bien La última coin Es la que se me va a complicar Está en la parte de la val Porque como ya dije Va a venir el rarito De los comentarios Y va a decir Se te olvidó la coin No las agarraste todas No cuenta Bueno Eso Te ayudaría más bien a ti Porque o sea Si se la pasan comentando eso En los comentarios de tu video Será más recomendado Y todo eso Y yo ya mejor me callo ¿Verdad? Los conozco Yo los conozco Lógralo Lógralo Pero tampoco no sé De qué me quejo Si a mí también me pasa Que no me gusta Que pongan algunas cosas En los comentarios Pero igualmente eso me ayuda Pero igualmente no me gusta Que lo pongan Así que no sé Problemas mentales que tengo yo Salta suave 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 Bien Ok Bien Bueno si se lo ponen a ver bien Parece unos animatrónicos Pero como es morado Parece William Afton Si se lo ponen a pensar Es el robot de William Afton No 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 Estaba acá Aquí estaba el GG El level complete Otra vez Desde el inicio Seis horas después Ok Se me acaba de cerrar El Geometry Dash Por alguna extraña razón ¿Por qué no puedo? Se le metieron 400 virus Después de tantos mods O sea es normal Así que bueno Voy a seguirlo obviamente Pero Lo malo es que ya no se va a ver Cuanto he durado Jugando El nivel Tres mil años Más dark day Se acabó esta mamada ¿Eh? Eso tiene que ser El puto GG Agarre las dos coins Esa no ¿Por qué no me las sé? Bien Dime que es Dime que es todo Es todo La última parte No la cagues Yo creo que a mí me gustan más Los mapas donde va muy rápido Porque cuando va muy lento No sé O sea Como que mis neuronas Se dañan más De lo que ya están Y siempre pierdo En los niveles lentos Sé que es bien estúpido Pero me pasa Ahora le dan ganas De cagar Es que increíble De cagar Pero de si no la cagues Uy aguanta Carajo No No Si Uy Uy Dios mío Por favor Un aplauso Un aplauso Para este Este bro Que logró Algo que yo nunca Haré en mi vida Ganar Ahora puedo ir a cagar Ahora sí A cagar feliz A ver Si no fuera por el crasheo Me demoré exactamente Una hora en completarlo Ay Dios No mames Tres veces menos De lo que yo dije Mío A ver Bueno es que No mames Es un youtuber Que se la pasa Jugando geometrías Todo el tiempo Según creo En su canal Siempre veo videos De geometrías Así que supongo Que eso es lo que juega Así que O sea Supongo O sea Se supone que debe ser muy bueno ¿Qué intento me costó? No sé Uy se me pago el monitor Esperen Ahora sí Un intento Un probazo O sea Increíble Y con las tres Que se me vuelve a apagar El monitor Y con las tres Joder Mira esa calidad Dios mío Geometrías tiene la mejor calidad Del mundo Coin Bien Ahora sí Puedo continuar viendo Mi serie favorita Hagan Arf 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 Arf